¿Cuánto exporta nuestro país hacia la Comunidad Andina de Naciones? Productos no tradicionales que alcanzan solamente en 2018 más de mil millones de dólares. La Comunidad Andina de Naciones es el primer mercado de la variedad de productos no tradicionales bolivianos, según informó el Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. Detalló que en 2018 Bolivia exportó más de mil millones de dólares en productos como soya, harina, aceite, azúcar, chía, maní y carne bovina, además de productos con valor agregado como hamburguesas de res, shampoo, ladrillos, entre otros. De los mil millones de dólares, 800 millones de dólares es todo el sector oleaginosas y más de 20 millones de dólares es por la venta de azúcar. Se tiene una balanza comercial favorable para Bolivia, según explicó. Señaló que la cana tiene una zona de libre comercio, es decir, que puede importar y exportar sin pagar aranceles. Además, cuenta con normas que le permiten desarrollar el comercio de manera más expedita. Recordemos que el 26 de mayo Bolivia asumió la presidencia pro-témpore de la Comunidad Andina de Naciones con el reto de dirigir muchos desafíos entre los cuatro gobiernos, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que conforman esta organización internacional. La autoridad señaló que el bloque tiene como 850 decisiones aprobadas que van desde temas de educación, salud, infraestructura, entre otros.